¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡A la cosa! Aquí estamos en la línea Mexicali-Caléxico Si puedes, si puedes, si puedes, carnal Aquí estamos en los oficiales La Border Patrol O como se diga Ahí dicen, protección Si puedes, amigo Si puede, amigo Si puede, amigo, si puede La roña está súper alto Pasado de lanza Pasado de lanza Y si lo va a lograr, la neta Perroncísimo Perroncísimo Machine, si lo Ya va a cruzar, ya va a cruzar Y si, si, si Aquí ya hay gente Pidiendo esto Si lo va a lograr, la neta Y si, ahí va a cruzando Ahí va a cruzando Ahí va a cruzando Bien Se la rifó Se la rifó Bien Bien Aquí está el mate Si Perroncísimo Perroncísimo Bien 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 Gracias.